Ahora. Bien, vamos con información del Banco Central. Definiciones de la política monetaria, porque en este comunicado que acaba de informar el ente emisor, una baja importante, 50 puntos base, hasta 0,50, una tasa de interés, una tasa de política monetaria, la referencia para la tasa de interés que tienen, por ejemplo, los bancos, que es bastante inédita. Ya lo había hecho, de hecho, en esta reunión de emergencia que justamente tuvo el ente emisor para definir, lo vemos en su reunión de política monetaria, el Consejo del Banco Central se acordó reducir la tasa de interés de política monetaria en 50 puntos base. Recordemos que generalmente en las RPM, las reuniones de política monetaria, se decide subir o bajar, en ese caso, 25 puntos base, que son las medidas, los volúmenes más conservadores del ente emisor. Sin embargo, desde la última reunión, donde se llevó la tasa a 1%, evidentemente ha ido cambiando, y muy de la mano, muy en línea con lo que han hecho otros bancos centrales de mundo. En este caso, la Reserva Federal estadounidense, que ha llevado a mínimos sus tasas de interés, también el Banco Central Europeo y otras entidades a nivel internacional. ¿Cuál es la idea? O sea, inyectar liquidez al mercado, de alguna manera ir bajando el costo de los créditos de distintas formas para poder ayudar a los bolsillos, para poder también generar vías de financiamiento para no solamente las familias a nivel internacional, sino las empresas, algo que también ha sido la tónica entonces del Banco Central. Hoy era un día importante porque se conocía justamente lo que iba a ser la decisión, la tasa de interés que lo lleva a medio punto, algo inédito hace bastante tiempo que no teníamos este nivel de la tasa referencial. Pero también el día de mañana, día miércoles, tenemos informaciones bien relevantes del Banco Central porque alrededor de las 11 de la mañana, si no me equivoco, en la Comisión de Hacienda del Senado, el presidente del Banco Central, Mario Marcel, va a entregar justamente lo que es el informe de política monetaria, el diagnóstico, lo que está sucediendo en la economía, pero también señales con respecto a lo que fue esta decisión del Consejo del Banco Central, su proyección para la economía nacional y, muy importante, cuáles son las medidas que ha tomado y que podría tomar para, como decíamos, inyectar de gasolina, benzina a este mercado chileno, a esta economía que en algunas proyecciones se ve con bastante pesimismo, con caídas en el PIB que podrían superar el 2% en una entrevista a la tercera, el exministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, hablaba de que sería una buena noticia si este año se cae, o sea, hay una contracción de 2%, pero por sobre todo lo que es una de las labores del Banco Central, no solamente en este caso mantener la inflación a raya, que también podría ser afectada por el alto tipo de cambio que hemos visto en los últimos días, sino también cómo mantener la estabilidad del flujo de pagos, del mercado crediticio, la situación de los bancos, hay varias interrogantes evidentemente que se dan día a día y que podrían ser dilucidadas el día de mañana en este informe de política monetaria que va a ser entregado entonces. Ahí la primera novedad de la semana entonces, con otras que ya se han dado desde el Banco Central, la decisión del ente emisor de bajar la tasa de interés 50 puntos base hasta llevarlo a medio punto, una decisión muy importante, adoptada de forma unánime por los consejeros del Banco Central.